¿Cómo es que se llama ese señor? Don Luis, Luis Yoki, ¿cómo es? Bueno, no me corrijan, espere. Tengo que darle pa' unas gaseosas que valen 10 veces lo de la normal. Esa, la que viene del gaita, ¿sí? Que ahora lo dejo dormir, pa' que duerman, pa' que no duerman, ¿no? Pa' que no se duerman. Tengo que darle pa' una aspirina de 20 mil pesos. ¿Me quieren imbécil? Trae gaso, no voy acá, yo les pongo música. En la rumba está el DJ, que es, tiene, a ver, eso es fácil, ¿no? Pa' que lo hagan en su casa. Se consigue dos tocadiscos. Dos tocadiscos. O más conocido como turno, me sé. Entonces, el tocadiscos, esto es de tecno, explicado pa' papás, cómo hacerlo. Entonces, cada LP, igual, vinilo, LP o vinilo, va en cada uno de los lados. Pero cada LP, cada vinilo, no tiene una canción, tiene el sonido de cada canción. No, de la canción, ¿sí o no? Entonces, tiene lo que se llama el beat. Pero no es beat de computador, es beat. El beat, el beat, beat. Entonces, usted llega y pone acá, entonces, aquí tiene una cosa que se llama crossfade. Y aquí acelera velocidad. Y el crossfade, o sea, si está en la mitad, se oye los dos al tiempo. Si está en el otro lado, solo se oye el de este lado. Y si está para el otro lado, se oye el de este lado, ¿no? Entonces, saca el DJ, ¿no? Entonces, empieza la música. Entonces, manda el primer beat, que es la base, ¿no? El beat. Pasan 30 minutos. Y el DJ hace. Tiene que inclinar lo que se llama la escoliosis del DJ. El tipo dice, uy, no les he puesto nada nuevo. Se saca un disco que le costó como 500 dólares, donde está la parte que complementa ese beat. Está el cymbal. Coordina velocidad. Lo oye por el otro lado. Y aquí por el otro lado. Y cuando le cuadra. Pasan otros 30 minutos. La gente, uy, estás bacana. Óigala. Uy, hasta ustedes, ¿dónde están? No lo oigo. Venga, ustedes están atrás. No, venga, estoy en preferencia. Pero venga. Estoy levantando el celular. Voy a sacar. Usted le dice, voy a sacar esto, pongo en memoria al otro y saca la otra parte que es el pito. Y lo mismo. Después, ¿cuál es? Saca el arrastrado. Ahí toda la gente está divirtiéndose. Entonces, hay una parte del DJ donde el tipo tiene que bajar a la gente para subirla. Es lo contrario a la fuerza de la gravedad, ¿no? Se baja la gente para que suban. Entonces, eso es como una vaina como así, como entre nubes, un sonido. Nubes, ¿dónde está? Como entre ángeles. Entremos. Entonces, eso se baja y después se acelera. Y cuando se acelera, todo el mundo se emociona. Y le gritan al DJ, suéltela, suéltela. Y es como todo el mundo. Y ahí sale y explota todo. ¿Listo? Entonces, ustedes se van a emocionar. Entonces, sale el chachachá en tecno. ¿Sale el chachachá? Es como todo el mundo. ¡Sale el chachachá! ¡Suscríbete al canal!